Salsa Urbana No lo chance Compá, yo estoy metido al medio Al tipo le di el look que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy ingolucrado en una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo no le pare También me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que estar clarivo El de cuál es su cuartada A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí ¿Qué diablos yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiera en la cama Una diable es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que es biberón Ese man lo que va a hacer es que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a ir a la maquete Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mí me ponen a vibrar Pero tú sabes nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a la tumba viejo Eso lo tengo que tumbar Y a la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volvien a repetir Que el tipo es un coronel Y que si se ponía pa' mí ¿Qué diablos yo iba a hacer? La tipa le dio pa' mí No lo chance Quiere darle banda a él La tipa le dio pa' mí Vamos allá Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mí Con pinche Pero el tipo es coronel Que yo voy a hacer La tipa le dio pa' mí ¿Qué es lo que? Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar Yo voy a buscar mi tipi lengua de pa' allá La tipa le dio pa' mí Tú va a ver Quiere darle banda a él Una tipa le dio pa' mí Con pinche Pero si a él le da pa' mí ¿Qué yo voy a hacer? Yo lo chance Plásico Que lo que La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Quiere darle banda a él Cásico Plásico No lo chance Arrollame el play Arrollame el play Arrollame el play Arrollame el play CC por Antarctica Films Argentina